¡Suscríbete! Las desigualdades van desapareciendo y la tierra nos invita nuevamente a hacer uno acá, en la Chaya Riojana. Y así comenzamos este programa de fiestas argentinas, un domingo increíble en La Rioja. Miren lo que es esto, está la Chaya Riojana 2022 ya en camino para disfrutar a lo largo de todo este domingo en familia. Vamos a estar recorriendo La Rioja, vamos a estar visitando Chilecito, vamos a conocer qué hay detrás de esta tradicional fiesta que dicen en febrero comienza el año para todos los riojanos. Y nosotros estamos acá con fiestas argentinas. Niña Chay, dijiste que me querías, niña Chay, ¿por qué me mentías? Niña Chay, dijiste que volverías, niña Chay, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida, sin tu amor me pertenecía. Bueno, Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, volvió la Chaya 2022 con todo. Ricardo, qué maravilla esta noche. La verdad, primero agradecerte a vos, a todos tus compañeros que están atrás de cámara, que permiten que nos comuniquemos con toda la Argentina. Dario que estés presente acá, que puedas visualizar y comparar, y vos presenciar, insisto, lo que significa la Chaya para el riojano. Y lo que queremos convocar a todo el pueblo de la República Argentina a que venga nuestra querida provincia. Ricardo, ¿qué simboliza la Chaya en concreto para el riojano? La Chaya simboliza, digamos, la igualdad de todos los sectores sociales. La Chaya cuando vos te echas harina en la cara, no hay diferencias sociales. Todos juntos compartimos y participamos de un proceso donde desenterramos el Puyay, desenterramos el Puyay y empezamos a compartir, a vivir lo que para nosotros es la Chaya, que es una suerte de homenaje a la Pachamama, a nuestra tierra. Ricardo, ¿es cierto que el año nuevo en La Rioja es en febrero, no en enero, como todos acostumbramos? Febrero es todo Chaya, todo carnaval. Si vos te quedas acá, vos vas a poder visualizar mañana, por ejemplo, a la siesta, de las dos de la tarde en adelante, en todos los barrios se festeja, en todos los barrios. Se cortan las calles, cada uno tiene su conjunto, o directamente Vidaleros, Chayeros, amenizan la Chaya en cada barrio y todos participan. Vos vas a poder compartir mañana y presenciar, digamos, insisto, lo que significa la Chaya. Primera vez en La Rioja, en mi caso, primera Chaya Riojana, así que vamos a ver cuánto duro ha sido impecable como estoy hasta ahora. Poco tiempo, ahora tenés a la albahaca en la oreja. Tengo la albahaca en la oreja. Ricardo, por último, en un ratito sube Abel Pintos al escenario, tenemos mucho por disfrutar, pero necesito que me tires algún tip para vivir la Chaya. ¿Qué necesito? ¿Qué no me puede faltar? La harina, la harina, la harina, la albahaca y un buen vaso de vino. Y después viene el piquito Chayeros. Tengo barbijo, chicos. Muchas gracias. Un placer, un placer. Chau, chau. ¿A quién vinieron a ver acá? Abel. ¿Quién viene lanzando la guanta? Saludos Pacoqui, mi negra. Saludos a Córdoba, Julián. Los cordobeses chayando también. Bueno, la gente va llegando, ¿por qué? Porque es la primera noche de la Chaya Riojana y hoy abre Abel Pintos. En un ratito nada más va a estar arriba del escenario este artista tan esperado por los riojanos y por toda la gente que llega desde cada punto del país. Ahí veíamos cordobeses que están en la Rioja y así celebrando esta tradición. A ver, chicas, ¿a quién están esperando a ustedes? ¿Cómo? Ahí están esperando. Sí, Abel Pintos, sí. La chica Abel Pintos. ¿De dónde son? De acá, de la Rioja. De acá de la Rioja. ¿Qué simboliza la Chaya para ustedes? No, lo mejor. Lo mejor de los riojanos es la Chaya. La Chaya está en todo, en el corazón de todos los riojanos. Encuentro, encuentro. Encuentro, encuentro. La Chaya riojana para rato. ¿Por qué? Porque el año de los riojanos acaba de comenzar. Y nos gusta meternos en la historia de cada lugar, navegar por aquellos acontecimientos que dejaron los indicios de cada cultura, de cada pueblo, de cada ciudad, de cada provincia. Por eso estoy con Gonzalo González, que es guía de turismo de la Rioja. ¿Cómo estás, Gonzá? Hola, Anto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Nos toca un día que está chispeando un poquito. Algunas gotas caen de rato, pero también de esta manera se disfruta todo el casco histórico de la ciudad de la Rioja. Que, Gonzá, partiendo por el nombre, ya podemos tener un indicio de los orígenes coloniales que tiene, ¿no? Claro, exactamente. Los españoles, digamos, llegaron a este lugar en 1591. En realidad, oficialmente, porque ya antes habían pasado por acá. Bien. Pero, bueno, había que fundar una ciudad al pie del Famatina por sus riquezas mineras. Ok. Sucede que, bueno, por alguna cuestión que se desconoce, Ramírez de Velasco, que fue el fundador, que en ese momento era gobernador de San Miguel, que ahora es capital de San Miguel de Tucumán, desvía su rumbo y, bueno, sale acá a esta zona. Le gustó porque, bueno, había agua, había pasturas para sus caballos. Muy verde, ¿no? Muy verde, exactamente. Muy húmedo. Y, bueno, ahí decide fundar la ciudad de todos los santos de la Nueva Rioja. Ahora, la Rioja viene de España, ese nombre. Exactamente, la geografía riojana, tanto de España como la nuestra, es muy similar. Es muy parecida. Entonces, él imitó, digamos, o puso el nombre, ¿por qué? Por esa similitud con la Rioja española. Pero, en realidad, la etimología de Rioja viene porque en la zona, en Logroño, en España, hay un río que lleva el nombre Hoja. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Los españoles juntaron ya antes, ¿sí? Juntaron ambos nombres y conformaron la zona de la Rioja. Simple y sencillo. Río Hoja. Río. La Rioja. Exactamente. Ahora, si uno camina por todo el casco histórico de la ciudad de la Rioja, van a ver estas edificaciones que tienen un aire colonial, que nos dan ese indicio de historia. Pero no todas son las originales. ¿Por qué? Porque en el 1800, ¿cuánto, Gonzalo? Claro, en 1894 hubo un gran terremoto. Un terremoto. Que destruyó absolutamente todo, a excepción de algunos edificios que todavía están, todavía se conservan. ¿Por ejemplo? Todavía se conservan, por ejemplo, la iglesia Santo Domingo, que fue construida por Diaguitas, por las culturas originarias. Y, bueno, y algunos, ¿qué otra casa, vivienda que ha quedado por ahí? Es decir, que muchas son reconstrucciones, ¿no? La mayoría. La ciudad se reconstruyó de nuevo. Lo que sí hay que destacar es que se mantuvo la traza fundacional, o sea, la cuadrícula. Los españoles creaban cuadrículas. Sí. Y, bueno, se conserva todavía, por eso las cuadras son tan largas, que no tienen 100 metros. Escuchen esto. Esto tomen nota, porque si ustedes vienen a la Rioja, ¿sienten que caminan mucho? Es que porque están caminando más. Caminan más de 100 metros. Tienen 133 metros. Otra de las cosas que uno se encuentra muy, muy lindas en el entorno a la Plaza 25 de Mayo es la Basílica, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente, la Basílica Menor San Nicolás de Bari, iglesia que se reconstruyó posterior al terremoto. Su construcción comienza en 1904 y se termina en 1912. ¿Cuándo es la fiesta patronal de San Nicolás de Bari? Tenemos una en julio. Sí. Y después tenemos en diciembre, el 31 de diciembre, donde no solo San Nicolás de Bari, sino el niño alcalde, que es la imagen que los de Aguitas pusieron como representando al pueblo. ¿Cómo se da esta unión de las dos culturas? ¿Cómo es que le llaman? Y mientras en el autódromo se lleva adelante la Chaya 2022, aquí podés disfrutar, enfrente precisamente, del Paseo del Norte. Este espacio que es exclusivo para compartir con todas las provincias hermanas del norte argentino. La Rioja les abre las puertas para que ellas se puedan difundir turísticamente y difundir también su cultura, porque hay música. Así que, ¿qué les parece si ingresamos, tomamos nuestro pasaporte para irnos por el norte de recorrido turístico? ¡Vení! ¡Marilito! ¡Genita! ¡Ven de Córdoba para vos, amor! Y en este predio uno puede observar cómo están cada una de esas provincias del norte. Por allá está Jucuy, presentando todo su turismo para este 2022, pero también está Santiago del Estero, está Córdoba, que no integra el norte al cerro, pero que en la provincia de Córdoba se encuentra la Casa de la Rioja y es por eso que también les abren las puertas. Si seguimos dando la vuelta, bueno, está el stand de La Rioja, por supuesto, y está todo el paseo del norte que uno puede disfrutar de artistas en vivo, de la música de cada provincia, de las comidas típicas, inclusive y sobre todo del informe turístico, para que vengas a la Chaya Riojana, pero te lleves toda la info turística de cada una de las provincias del norte. O sea, a lo largo de todo el año La Rioja tiene un abanico de propuestas para disfrutar, tiene un abanico de fiestas inclusive, tengo entendido que la fiesta del Chayero, que suele ser la previa a la Chaya, se hace en enero, pero ahora se pasó para el mes de marzo. Para el mes de marzo, los primeros días de marzo, bueno, justo en enero estábamos con este rebrote, no sabíamos cómo iba a ser el tema de las restricciones, y por seguridad lo pasaron para marzo, pero muy bien, porque la verdad que todo lo que es enero, febrero y parte de marzo, La Rioja se viste de carnaval, de fiesta, de Chaya, y tenemos muchísimos festivales en el interior de la provincia que coronan muchas veces con este Festival Nacional de la Chaya, que también nos representa, y que de verdad que es una experiencia, hay muy buenos festivales en todo el país, pero la Chaya es única, tiene esa particularidad que usted la puede contar, se la vivió y tuvo lo último. ¡Cariño, que es mi vida! Vamos a dejar un rato un previo y nos vamos a ir a Sanagasta, a apenas 30 kilómetros de aquí, para conocer la producción de La Rioja, pero también vamos a estar conociendo a su gente y su paisaje. ¡Vamos! Estamos al costado de la Ruta Nacional 75, mirando el dique Los Auses, camino a Sanagasta, al departamento de Sanagasta, estamos a unos 30 kilómetros aproximadamente de la capital, Riojana, y vamos a ir a disfrutar de un departamento que podríamos llamarlo la Escapada Veraniega, para todos los riojanos y para aquellos que visitan la provincia. Ustedes irán notando a lo largo de la ruta, cómo cambia la vegetación, lo verde que es el camino y la cantidad y variedad de plantas que uno se encuentra. Es muy, muy hermoso el camino hacia Sanagasta, un lugar donde está el Parque de Dinosaurios, donde también se lleva adelante otra de las fiestas importantes que tiene La Rioja, que es el Chayero Sanagasteño, el Festival del Chayero Sanagasteño. Pero hay mucho más para conocer de este departamento y te invitamos a ir con nosotros. Llegamos a las fincas Lomas Blancas y estamos en el Museo de la Familia de Pablo. Pablo Romero, un placer, ¿cómo estás? Mucho gusto, bienvenido, Anto. Felices de descubrir este espacio donde en cierto modo estás reviviendo todo lo que han hecho tus antepasados, tus abuelos, quinta generación de producción de vinos, ¿es así? Exactamente, conmigo sería ya la quinta generación en este lugar. Estamos elaborando en este momento Torrontés, es un vino blanco, el Torrontés Riojano, Malbec y Merlot. Son las cepas que tenemos plantadas en la finca actualmente. Que son las que se pueden observar acá en el paisaje hermoso que tienen, ¿no? Totalmente, sí. Es verdad que acá arranca la ruta del vino riojano. Exacto, exactamente. Villa Sanagasta está localizado a 30 kilómetros de la ciudad capital. Es muy particular el clima, la vegetación, o sea, hay condiciones muy, muy buenas para la plantación, ¿no? Exactamente, exactamente. El clima ayuda muchísimo, el suelo también del lugar, entonces se genera el entorno propicio para poder producir buenos vinos. A ver, uno llega a la finca Lomas Blancas y además de disfrutar de un buen almuerzo o de un buen té, ¿no? Una merienda, también puede disfrutar de este museo que lo fuiste armando todo con elementos de tu familia, ¿no? Exacto, exactamente. Antes de este lugar lo hemos armado con diferentes maquinarios antiguos que ya estaban en la bodega, etiquetas antiguas, etiquetas del año 50, 60. A ver, acá vamos a hacer un alto en el camino, en la nota, porque me contaron por ahí, Pablo, que es verdad que tenés vinos que están intactos, que todavía no se abrieron, pero desde la década del 60, 70, ¿es así? ¿Y? Siempre en cada cosecha tenemos la particularidad de guardar 10, 15 botellas cada año. Bueno, mi abuelo en ese momento hacía lo mismo y fueron quedando a través del tiempo y, bueno, son vinos que tenemos, por ejemplo, mira, te quiero mostrar este, este vino que tenemos acá, tenemos este, este vino. Ah, miren este. Es la etiqueta que tenía mi abuelo en ese entonces. Esta es la etiqueta que hacía tu abuelo. ¿De qué año estamos hablando? ¿La producción de qué año? Del año 60. ¿60? Sí. O sea que, digamos que acá está reflejada todas las generaciones de tu familia, toda la historia de tu familia a través de los vinos. Básicamente sí, está todo hecho vino acá. Acá está todo el archivo, ¿no? El archivo histórico. Y dicen que si uno descorcha alguno de estos vinos y lo prueba, puede viajar en el tiempo, ¿no? Puede ser, sí. Sería cuestión de probar algún vino a ver cómo... ¿Lo han hecho? ¿Han probado? Sí, en alguna oportunidad sí. Hemos probado vinos ya de muchos años atrás y es un vino que se había conservado bastante bien por la cantidad de años que tenía y al haber sido un vino que no estaba elaborado para reserva, la verdad que sí ha tenido muy buena evolución. ¿Qué opinión tuviste al probar un vino hecho por tu abuelo hace tantos años? Y me sentía que como que estaba en esa década, más o menos. Viste, te dije, son máquinas del tiempo cada uno. Acá Pablo tiene la historia de su familia, tantos años de producción de vino, pero que simbolizan mucho más que producir a uno. Bueno, yo le llamaría un rinconcito para viajar en el tiempo y voy a tener el placer de dejar acá un sellito para que recordemos nuestra visita cada vez que vengamos a la finca Lo Más Blanca. Vamos a firmarlo por acá. Ahí va. Buenísimo, Anto. Firmado. Un placer, Pablo. Muchas gracias. Gracias, Anto. Gracias. Y vamos a irnos ahora a un pequeñísimo corte para continuar luego recorriendo La Rioja disfrutando de la fiesta de la Chaya edición 2022. Así que no te muevas de ahí, anda a picotear algo, come algo rico que seguimos ruta a la vuelta. A comer. Buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día. ¿Qué la hueita? Buen día, buen día. 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 Buen día. Buen día, buen día. 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 Bien al lado del fuego, tanto desvelo y un desamor. A medida que uno va recorriendo la Rioja se va encontrando con diferentes monumentos que simbolizan parte de la historia de los riojanos. Y en este caso estamos en el monumento al Tinkunaku, este encuentro así en lengua originaria significa esto, encuentro, aquel que se dio entre los pueblos originarios y la cultura europea que llegaba a estas tierras en un contexto de disputas justamente por los territorios. Cuando uno observa el ritual en cierta manera que se da en la chaya, ese topamiento entre hombres y mujeres que luego termina en una nube de harina simboliza justamente este encuentro que buscaba un acuerdo de paz. Bueno, y nos vinimos a los barrios de la ciudad de la Rioja. ¿Por qué? Porque la chaya se vive en la calle, se vive en la casa de cada familia, se vive en una juntada con amigos en cada barrio. Por eso vinimos con Fiestas Argentinas a conocer cómo es que se realiza la verdadera chaya. Ya tenemos el ramito de albahaca, nos falta la harina, que de seguro acá nos falta. ¡Bien! ¿Qué tal? ¡Ahí como le... ¡Uh! Siga, 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 ahora. Esperá que respiro. Vení, 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 vení. ¡Bien! 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 ¡Ya estamos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vamos a la plaza ¡Ay, Vidalita! ¡Y con mucho tiempo! ¡Ese caso no! ¡Ay, Vidalita! ¡Y con una mujer! ¡Oh, no! ¡Con una mujer! ¡Ay, Vidalita! ¡Y con el carnaval! ¡Por el carnaval! ¡Ay, Vidalita! ¡Y que se va a acabar! ¡Que se va a acabar! ¡Esto no puede faltar! En la challa riojana, ¿no? ¡No, no! El vino con melón es imposible un falquefalte ¿Cómo le suelen llamar así? Vino con melón ¿Vino? O sea, le hacen un huequito al melón ¿Es tinto o blanco? Puede ser con... ¡Ese es puro! Puede ser con soda, con fanta Con lo que quiera Con lo que uno quiera adentro del melón ¡Perfecto! ¡Se largó la lluvia! No importa, se está da igual La challa sigue mejor todavía ¿Mejor? Nos estás hablando de arriba Chicas, ¿qué simboliza la challa para ustedes? Para nosotros es todo Es como que lo esperamos todo el año Es para sacar las penas Y celebrar las alegrías Así sea, gracias ¿Cómo dice? A ver, el grito chayero Bonito, bonito ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hey! Y porque la Chaya la viven todos, no solo los argentinos, no solo los riojanos, sino también los talos, señores y señores. ¿Qué te parece la Chaya de Italia-Argentina? Ay, me encanta. ¿Venís por primera vez? Sí, es mi primera vez, pero me encanta la energía, la gente. Ay, me encanta nada más. Descubriste que acá no solo se hacen fideos con la harina y albahaca. ¡Sí! 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 ¡Viva la Chaya, fiestas argentinas! Y estoy con Matías Leborán, que es de Finca Vista Larga, recorriendo un viniendo espectacular. ¿Cómo estás Matías? ¿Todo bien? Re bien, ¿cómo estás Santo? Contame dónde estamos para que la gente se ubique y todas las condiciones que tiene este lugar. Estamos más o menos a 30 minutos de la ciudad capital. Nos encontramos entre San Agasta, antes de Anillaco, en una localidad que se llama Huaco. Estamos en el Valle de Huaco. El Valle de Huaco es un bolsón que se forma. Estamos rodeados 360 grados, todo a la vuelta por montañas. Y aquí tenemos un pequeño viñedo, un olivar y unos nogales. ¿Cuáles son los variedeles que tienen hoy día en la finca? En Vista Larga tenemos Torrontés Riojano, que es la única cepa autóctona argentina certificada. Bien. Yardoné, que es una uva doradita, es una uva blanca, que da un vino que es dulce, es frutado, tiene ciertos aromas, da reminiscencia a banana, a notas tropicales. Después tenemos Malbec. El grueso de nuestra plantación es Malbec. Y después trabajamos con una cepa que es el Bonarda. Bonarda. El Bonarda se expresa en el Valle de Huaco de una forma muy particular. ¿Cómo? Da un vino que es muy fresco, tiene buena acidez, es muy fácil de consumir. A mí me gusta cocinar, cuando estoy cocinando me descorcho una botella de Bonarda y no te das cuenta de lo que estás tomando y de repente te quedaste sin botella. Esta es la última variedad que cosechamos en Vista Larga. La verdad que es increíble, fue un descubrimiento. Participamos de Vinor y Vinor es una exposición que nuclea a los productores de vino del norte. Y con el Bonarda conseguimos la medalla de oro, fue la mejor muestra de la categoría. Así que la verdad que fue excelente, fue muy grato. Imaginate, nosotros es la primera generación que estamos trabajando en este proyecto. La primera generación que se dedica a la vitivinicultura. Y conseguir una medalla de oro fue la verdad que muy satisfactorio. La Rioja es la principal productora de aceitunas del país. Y la olivicultura es la principal actividad económica de la Rioja. Nosotros nos dedicamos a la extracción de aceite de oliva. Lo que vamos a buscar es intentar extraer el aceite de oliva que se encuentra aquí adentro de esta aceituna. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Esta aceituna la vamos a recolectar. Después la vamos a moler en la industria. La vamos a separar del agua que le queda y la vamos a filtrar. El aceite de oliva es jugo de aceituna exprimido. No lleva ningún tipo de aditivo químico. Un exprimido de aceituna, digamos. Exactamente, lo que vamos a hacer es un jugo de aceituna exprimido. Lo vamos a exprimir, lo vamos a filtrar y lo vamos a envasar para que cualquiera lo pueda poner en su casa. Así no te lo olvidas más. ¿Cómo se prepara un aceite de oliva? Exprimiendo una aceituna, de esa manera. Exactamente, una exprimida de aceituna. Qué mejor manera que cerrar este recorrido por la finca con la degustación de cada uno de los productos, ¿no Mati? Exactamente. Siempre para probarlo, uno nunca se va a negar. Vamos. Y te voy a acompañar. Y hay que brindar. ¿Por qué vamos a brindar? Por la Rioja, por la Chaya, porque este 2022 sea con mucha buena energía para todos y la verdad que ha sido un placer recorrer la finca y recorrer junto a todos los riojanos. Muchas gracias. Encantado. Mira, San Juan presente. Sí, hemos venido en la tarde de hoy para pasar por primera vez la fiesta de la Chaya. Por primera vez. Por primera vez. Primera vez. Era un gustito que nos queríamos dar hace mucho más de atrás. Los vecinos entonces se vinieron a la Rioja. Así es. Muchas gracias a toda la Rioja. Cantame truco con vos siempre quiero. ¿A quién le decís eso? A mi esposo. ¡Ay! ¿Dónde está tu esposo? Se fue por ahí porque ya estaba mucho cansado de estar sentado. Estaba esperando a Jorge Rojas. ¿No será ese cartel también para Jorge Rojas? Y también para mis hijas que quedaron en la Pampa. Somos de acá de Capital. Un gusto de tenerlo a ustedes que vienen a cubrir la Chaya. Así que estamos muy contentos. ¿Qué simboliza la Chaya para los riojanos? Es todo. Es todo. Alegría, amor, todo. Es todo. ¿Qué parte de Santa Fe son? Capitán Bermúdez. ¿Capitán Bermúdez? Sí. ¡Ay! La buena cumbia santafesina ustedes. Sí, venimos por los palmeras también. ¿Eh? Hay que traer a los palmeras a la Chaya Rojas. Sí, ya viene, ya viene. ¿De dónde son? De acá de la Rioja. De acá de la Rioja. ¿Qué es la Chaya para ustedes? Es todo. La Chaya es todo. ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! De Atamisky. Atamisky, el pago de Leodán, de Santiago del Estero. Santiago del Estero presente. ¿Cómo se vive en Santiago del Estero el carnaval? A full, a full. Estamos igual que en la Rioja. ¿A qué hora arrancaron a Chaya? Y estamos... Bueno, hoy un poco más tarde, pero bueno, mañana se arrancará más temprano, domingo, de Chaya. ¿Cuál es la tradición? ¿Juntarse en la casa de amigos, de la familia y después venir para acá? Tal cual. Nosotros somos todas, nosotras primas, así que nos juntamos todas y salimos. La tradición es juntarse en la casa de amigos, en algún barrio de La Rioja. Chashear toda la tarde, claro que sí. Vino, amigos, harina y albahaca, buena música. Y después, una vez que va llegando la noche, todos salen en truco hacia el predio, hacia el autódromo, en este caso, a vivir una nueva edición de la Chaya Riojana con los artistas locales y nacionales. ¡Volverá atrás! Viente, cuando dices que me quieres, no es amor lo que tú sientes, yo te di mi vida entera y para ti no es suficiente. Juegas con mis sentimientos, solo porque te conviene, pero déjame decirte que sé que acabó la suerte. Tu amor, tu amor, solo vino a causarme dolor. Bueno, listo, ya estamos tapados de harina. Mirá, te vi que no íbamos a durar un ratito sin estar tallando en el Festival de La Rioja, que estamos disfrutando. Nosotros vamos a ir a un pequeñísimo corte y de seguida vamos a estar de regreso. Prepará más harina, ¿eh? Ando, te voy buscando. Ya no quiero perderte, yo solo quiero estar con vos. ¿Qué tal amigos? Somos Micro Mágico y queríamos agradecer a Fiestas Argentina por el espacio. A invitarlos a ver nuestro nuevo videoclip de Villegar en YouTube. También nos podés escuchar en todas las plataformas digitales. Se pueden informar de nuestro próximo show y todo lo que se viene en nuestras redes sociales buscándonos como Micro Mágico. Un abrazo para todos. Saludos. Saludos. Y estamos acá en el Paseo Cultural Castro Barros, en pleno casco histórico de la ciudad de La Rioja. Y estoy con Germán Moreno, que es día de turismo. ¿Cómo estás Germán? Hola, Antro. Muy bien, muy bien. Muy contento de tenerte aquí. Estamos acá entre piezas paleontológicas que son muy, muy de La Rioja, muy del norte. Descubrimientos que uno puede encontrar cuando recorre la provincia. Pero estamos en el Paseo Cultural Castro Barros, que sería una especie de puntapié inicial en el momento en que vas a recorrer la provincia. ¿No? Acá encontrás un mapa de todo lo que podés hacer. Así es, Antro. Estamos hace poquito abiertos y estamos con una propuesta turística y cultural que le llamamos el kilómetro cero del turismo en La Rioja. Bien. Por eso tenemos diferentes salas. A una cuadra de la plaza principal, nada más. A una cuadra de la plaza principal. Es gratuito. Queremos que toda la gente nos visite. Y tenemos una serie de salas. En este momento estamos con los dinosaurios. Uno puede entrar acá, entrar a este edificio y entrar a esta sala de los dinosaurios donde te encontrás yéplicas de los dinosaurios que se encontraron en el Parque Nacional Talampalla. Yéplicas de los huevos de dinosaurios que se han encontrado en San Agasta, que te invitan a recorrer el Parque de San Agasta. Y también tenemos las muestras de estos más grandes que han sido encontrados en el departamento de Inchina, cerquita de Laguna Brava, que son los más grandes e imponentes últimamente en el norte argentino. Pero no solo está el turismo, quizás, de la historia de la tierra, sino que también está la historia de nosotros, ¿no? Nuestra historia argentina, esa sala federal donde uno conoce un poco. Tal cual. Tenemos nuestra sala federal, la historia de La Frioja, suelo federal, tierra de caudillos, donde en esta sala uno puede sacarse fotos con el Chacho Peñalosa, con Facundo Quiroga, con Felipe Varela, con Victoria Romero y también ver esas chaquetas originales de batalla. Originales. Originales. La idea es que el Paseo Cultural sea un invitador para que uno pueda recorrer la provincia. Me encantó. Cero del turismo desde aquí, desde nuestro Paseo Cultural. O sea, que si llegás al casco histórico de la ciudad de La Rioja, pasás por la plaza, ves la basílica, recorres un poco, mirás, y a una cuadra nada más de la Plaza 25 de Mayo está el Paseo Castro Barros, donde podés armar tu mapa de viaje. Muchas gracias, Germán. Muchísimas gracias, Ando. Un placer. Gracias a todos los invitados. Y dejamos la Fiesta de la Chaya un ratito, ¿por qué? Porque nos vamos a Chilecito, uno de los destinos más elegidos de la provincia de La Rioja, y estamos sobre la Ruta Nacional 74. Nos encontramos de frente con lo que es la Reserva Provincial Los Colorados. Uno de los tantos paisajes que uno puede disfrutar en este recorrido. Son aproximadamente 200 kilómetros desde la capital riojana hasta Chilecito. Así que vení con nosotros a disfrutar. Cuando la chaya del pobre se arome de albahaca de un tiempo mejor. Ha de nacer en febrero las coplas más lindas de un chango cantó. Pasamos la Reserva Provincial Los Colorados y llegamos a Nonogasta. En esta localidad uno deja la Ruta Nacional 74 y empalma con ella. Sí, la mítica ruta escénica 40 que atraviesa de punta a punta nuestro país. Nosotros la vamos a tomar aproximadamente en el kilómetro 4000 y allí vamos hacia Chilecito. ¿Les tiro un dato? En Nonogasta, esta localidad que está camino a Chilecito, está el primer vino torrontés premiado a nivel mundial. En el 1987 fue el primer vino premiado en Francia y está en este lugar. Nosotros seguimos camino hacia Chilecito. Y llegamos al Cristo del Portesuelo, este lugar que es una de las postales emblemáticas de La Rioja y vamos a conocer su historia y todo lo que simboliza para los riojanos. Estamos ubicados en el Cristo del Portesuelo que está sobre las sierras del Paimán, sobre un portesuelo mítico que los chilesiteños utilizaban siempre desde antes de la construcción del Cristo. ¿Qué día venís acá arriba? Bueno, más o menos por la década del 40, ¿no? El Portesuelo era un lugar muy famoso y que atraía muchos chilesiteños. Y decidieron construir una pista de baile. Y acá venían los chilesiteños, subían, imagínense, sin los escalones, ¿no? Sin todas estas escaleras cómodas para subir. Caminito en montaña con los tacos. Acá se festejaba el Día del Estudiante, Navidad, Año Nuevo. Mirá. Y la pista duró más o menos hasta 1970. Cuando se acerca la fecha del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Sí. Bueno, la idea del gobierno fue darle, regalarle a Chilecito su monumento. Se elige la figura del Cristo. Bien. Comienza con su construcción y entre 2010 y 2011 se inaugura la obra. Para el Bicentenario. Exacto. Con los 200 escalones que rememora eso. Se oye el tum-tum de las cajas. Para que ustedes tengan en cuenta, el departamento de Chilecito tiene más de 65.000 habitantes. Ahí podemos ver la ciudad. De fondo tendríamos que ver el Famatina, pero por ahora está un poco tímido. Vamos a ver si a lo largo del programa podemos descubrirlo. Sama Iwasi, que es en Kicho, casa de descanso. Sama Iwasi. Acá es donde descansaba, pasaba sus veranos. Joaquín B. González, el creador de la Universidad de La Plata, nada más y nada menos. Una de tantas cosas que él hizo fue fundar la Universidad Nacional de La Plata. A ver, también fue el gobernador más joven de la provincia de La Plata. Exactamente, fue gobernador, cuatro veces senador, cuatro veces diputado, ministro de Roca de Gobierno. Esta casa es construida por un inglés, uno de los primeros ingleses que viene a investigar el Cerro Alfamatina. La construía la casa en el año 1870. Marcelo, hoy en día es un museo, es un lugar que la gente cuando llega a Chilecito puede visitar, puede conocer la historia de Joaquín B. González, pero también, a su vez, funciona como... Hostería. Hostería, ¿no? Para aquellos que son estudiantes. Exactamente, la hostería únicamente lo utiliza la gente que trabaja en la Universidad Nacional de La Plata o que pasó por la Universidad Nacional de La Plata y de ahí para el público está abierto como museo. Un gabinito patero, dulzón y fiestero, va adentro nomás, para que un grito de ayer suba por la sangre de Pinalero. Bueno, Denise, estamos en Chilecito y venimos a uno de los lugares que la gente más quiere conocer, ¿no? Porque forma parte de la historia, incluso de la producción, podríamos decir, de los inicios, podríamos decir, de Chilecito, en el Cable Carril. Sí. ¿Qué es el Cable Carril, primero? Muy bien. Bueno, el Cable Carril es un sistema que vino para transportar minerales desde la mina La Mexicana hasta la ciudad de Chilecito. Tiene 35 kilómetros, ¿sí? Porque llegaba desde la base de la ciudad hacia la mina que está en el sistema de Elfamatina. Ok, eso, la mina está en el sistema de Elfamatina. Y se llama La Mexicana. La Mexicana, ok. Este Cable Carril tiene nueve estaciones en su extensión por la diferencia del terreno. Era muy difícil hacer una sola tirada de cable. Cada estación tiene su particularidad, tiene su nombre específico y están a diferentes alturas. Estamos ahora en la estación El Durazno. El Durazno es la estación número 2. Estamos a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Y esta estación tiene lo que es el motor y una caldera. Porque este cable se inaugura y se lo comienza a hacer trabajar a principios de 1900. Todo era sistema de vapor. Ahora, Denise, ¿qué pasó con el tema del oro y demás? ¿Se sigue trabajando en las minas? ¿Sigue habiendo ciertas minas en la montaña? Los socavones están, pero en estos momentos no se está trabajando en la mina. Y el Cable Carril funciona aproximadamente hasta 1930, que lo explota el Estado argentino. Bueno, Denise, acá están los containers, podríamos llamarle, ¿no? A través de los cuales trasladaban el oro por la montaña, ¿no? Sí, se llaman vagonetas. Vagonetas. Hay de distintos tipos. Tenemos las vagonetas donde trasladaban los minerales, esas. Otro tipo de vagoneta que era donde trasladaban agua hacia las otras estaciones. Y tenemos otro tipo de vagoneta que era donde viajaban los funcionarios del Cable Carril. A controlar. A controlar, a pagar salarios. Este Cable Carril nos lleva directo hacia Alfamatina, que ahora no se ve porque está escondido detrás de las nubes. Pero tengo algunos datos para compartir con ustedes antes de volver a la chaya. La famatina, en lengua originaria, significa madre de los minerales. Además, es el segundo pico más alto después de la concagua, con 6.250 metros sobre el nivel del mar. El famatina es un sistema de sierras, aparte de la cordillera de los Andes, es uno de los sistemas de sierras más altos del mundo. Y además, un dato importantísimo, es que hace un tiempo se realizó un estudio y descubrieron que las cuencas hidrográficas que están debajo del famatina, no solo sirven para la producción en La Rioja, porque a través de esto se riega, sino que además se conectan con la cuenca del río Paraná. Qué importante, ¿no? Tomar conciencia que en la naturaleza todo está conectado. ¡Como dice mi rioca! Subí tu historia mirando el programa, etiquetanos, encontrarnos en Instagram como arroba fiestas y en bajo argentinas, que nosotros la compartimos. Ahora sí, seguimos disfrutando de La Rioja, seguimos disfrutando de este febrero. Y si te quedas una noche más, y si vivimos todo lo que nos faltó, esta noche contigo, solo contigo. ¡Oh, mi amor! Lucilo Cardozo, papá. Gallo, así se vive la previa de la Chaya 2022. Y hoy estamos acá, la verdad que muy contentos y emocionados de recibirla a ustedes. Esta es la previa de toda la gente que viene del país. Entonces, están la gente de Cujuy, de Chucumán, de Corrientes, de Formosa, de Salta, de Cujuy, ¿no? Y la verdad que muy emocionados porque la gente es Santiago del Estero. A ver, venís de gira y los traes en caravana, directo a la Chaya. Venimos, me están esperando. Esta noche es el show nuestro de la Chaya. Y estamos muy contentos de poder compartir con toda la gente. Por supuesto que los recibo. Y mañana es mi fiesta a gasajo para todos ellos también en un campo nos vamos. Para mí es una maravilla todas estas cosas que estamos viviendo. Y me alegra que hayas venido a La Rioja a conocer lo que es todo esto. El festival que es una maravilla. Y este encuentro con la gente del país que viene. Después te voy a demostrar cómo es la comunidad, la amistad, el encuentro, de compartir. Todas las cosas que ven para comer, que van a estar afuera también. Las traen ellos y comparten entre todos. Es algo genial. Nos faltó el tutano nomás que... Escuchame, está en la disputa. Para mí que hay que hacer una encuesta ahí en nuestras redes sociales. ¿Cómo se dice? ¿Tutano o caracú? El puchero es caracú. Para mí es tutano. Ya vamos a tener la posibilidad. Bueno, miren lo que es esto, ¿no? Porque no solo está la música por ahí adentro, la peña, sino que también está ya lista la parrilla. Pescado frito directo de Santa Fe. De Santa Fe. De Santa Fe Capital. Santa Fe Capital. Él lo fue a pescar. Ah, lo pescó y lo trajo hasta La Rioja. Sí, exclusivamente, exclusivamente. Tremendo. Bueno, miren lo que es esto. Así se ve la previa de la chaya. Ya están las empanadas. A ver. Ahora probamos, ahora probamos empanaditas. ¿De qué son las empanadas? A ver. Empanadas de carne. Apá, miren lo que es esto. Ahí están las empanadas. Eh, eh, duende, para vos es. ¿Puchero tiene caracú o tutano? Caracú, porque soy nació en La Pampa. ¿Viste? ¿Viste? Ella dice tutano. Ay, ay, ay. Pará, al Santa Fe Sino me va a ayudar. Santa Fe Sino. El tutano, lo que va adentro, se puede comer también. Claro. Él dice la historia que el caracú en el puchero, ¿cierto? Chupás el tutano y vas a tener hijos gringos. Ah, bueno, listo. Esto salió mal. Esto salió mal. Mirá, el primer sodiado. A ver, el primer sodiado. Ahí está. Ahí, miren. Bueno, si después no aparezco en el programa, chico, estoy chayando. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndote el pecho. ¡Eh, Pará! ¡Eh, Pará! ¡Eh, Pará! ¡Eh, Pará! ¡Eh, Pará! ¡Eh, Pará! Pero logré la lluvia, silvestre de espuma, ¡eh, Pará! Cuando el tren se bajó y con las frías la luna. Pero cambió tal vez mi pago encuentre fortuna. ¡Eh, Pará! Ah, no sabes quién es mi hermana, Ando. ¿Sabes quién es mi hermana? No. Es mi hermana, mi hermano, y falta uno que viene de Catamarca. Ya está llegando. Está llegando mi hermano de Catamarca. ¿Cuántos hermanos somos? Éramos, somos cinco, pero mi hermana mayor se me fue. Y el duende Garnica le hizo una poesía. Una canción. Claro. Mi hermana fallece de cáncer de mama, que le detenían tres meses. Y, bueno, quedamos mis hermanos, mi hermano más chico, el Gamusa, el Ariel, Donita y Carlos, que está llegando de Catamarca. Somos los cuatro que nos quedó, con mi hermana siempre arriba, por supuesto, que está el alma de ella acá, porque ella siempre está. Mi hermana siempre estuvo, siempre está acá y era un personaje que hacía las empanadas, recibía a la gente. Peor que estos dos. Estos dos son unos grandes, como digo yo, agazajas muy bien a todos los turistas, estos dos son unos locos hermosos. Y, bueno, mi hermana era la peor de estos dos. O sea, todos nos hacen uno, ¿viste? Pero bueno, la verdad que son cosas que uno va a llevar en el corazón y este encuentro va a ser siempre lindo y que nos visiten, va a ser muy bonito todo. Me encanta, me encanta verlos así y ver en cierto modo reflejado aquellas palabras del Martín Fierro, ¿no? Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, así que se refleja acá y se va a reflejar en el escenario de la Chaya. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. La verdad que gracias por estar en mi casa, en La Rioja y siempre invitados para cuando quieran venir. Volvemos, volvemos. La semana que viene ya estamos acá de nuevo. Y así, de esta manera vamos. Estamos llegando al final de la Chaya Riojana 2022. Cuánta, pero cuánta alegría que nos han transmitido los riojanos a lo largo del programa de hoy. Con su cultura, con su gente, con sus paisajes, con sus historias. Nos vamos todos siendo iguales y cargados de buena energía para seguir con fiestas argentinas. Muchas gracias, La Rioja. Muchas gracias a ustedes por sumarse a este viaje. Y nosotros nos encontramos el próximo domingo. Tantos kilómetros, yo recorrí por vos. Será que todavía me hace feliz. Hay tantas cosas que se pueden contar.